El mundo deportivo de la República Dominicana pierde a uno de los peloteros brillantes, se puede decir, Odaliz Pérez. Lamentablemente en el día de hoy un hermano dio a conocer de su fallecimiento en su residencia, supuestamente se cayó de una escalera. La muerte fue ayer, en el día de hoy su hermana dio más detalles. Y como dije, el mundo deportivo lamenta su muerte, un hombre que supo ganar 31 millones de dólares. Y que murió peor que fracatira en la miseria. Exactamente, muy lamentable, inclusive en la casa que lo encontraron no era su residencia, era una casa de un hermano con la cual él vivía. En la charles de gol, en Santo Domingo Oeste, este pelotero en el 2009 rechazó de Washington un contrato de 480 mil dólares. Él dijo, eso es una falta de respeto a mi estatura como pelotero. Sí. Y se quitó del béisbol de Grandes Ligas. Y comenzó a decir, nadie más, nadie más lo contrató. Se interesó en él, nadie más. Lo dejaron libre, nadie más lo contrató. Terminó aquí deambulando. Es un pelotero que fue firmado por Atlanta, jugó con los Dodgers. Con los Dodgers. En la pelota Otoño Invernal de la República Dominicana, estuvo con las Estrellas y los Leones del Escogido. Un pelotero muy querido aquí. Muy querido, muy querido. Y sobre todo en las Matas de Farfán, de donde era Oriundo. Claro. No fue una mega estrella, hay que decirlo. No, no, no. No fue una mega estrella. Tuve un año, un año bueno. Cuando los Dodgers ganó 15, perdió 5. Ese fue su mejor año. Su gran año. Exactamente. Donde consiguió un buen contrato a partir de allí, pero más perdidas que ganadas. ¿Verdad? Entonces, lamentablemente. No duró todo el tiempo. Con varias presentadoras, en el mundo farandulero, él se movió. Decía que no duró todo el tiempo necesario en el béisbol de las grandes ligas para aunque fuese recibir una pensión. Porque terminó su carrera como lanzador abridor. Ahí fue cuando le ofrecieron para la relevista, algo que no aceptó. Nunca fue relevista, siempre lanzador abridor. Y pues por eso su carrera tan corta en el béisbol de las grandes ligas. Podríamos decir que casi efímera. Una carrera, ese muchacho con tanto talento, pero parece que no tuvo un buen manejo. No, es exacto. Pero derrochó en mujeres, en malos negocios, 31 millones de dólares, que hace 20 años, hace 10 o hace 15, es mucho dinero. Es mucho dinero. Hoy es mucho dinero. Y eso ocurre con muchos peloteros aquí en la República Dominicana. Mal manejo. Que han tenido un mal manejo. Hay que sacar aparte de eso a Sammy Sosa, que desde que comenzó a ganar gran dinero, inmediatamente buscó a Domingo Daguarre para que lo asesorara. Claro. Un economista, un financiista de primera línea que lo asesora todavía al día de hoy. Le dice dónde debe invertir sus recursos, dónde sí, dónde no. Y puede salir airoso y todavía puede disfrutar de fama y fortuna, aunque no esté en el Hall of Fame. Pero ya se supo qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó. Con Odalis. Sí. No, que se... Resbaló en una escalera y se denuncó supuestamente. Bueno. Donde vivía en la Charles de Gaulle, en una casa de un hermano. Un hermano. Pero una casa común y corriente. No, una casa común y corriente. No vaya a creer que era de que era una urbanización. No, 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 no. O sea, que ni una casa compró él con 31 millones de dólares. Wow, eso es increíble. Que hace unos años recibimos la información muy triste de que Odalis Pérez estaba viviendo en un yate. En un yate de un amigo. Sí, ahí dormía. A orillas del mar. Sí, sí, sí. Luego de que hacía sus quehaceres domésticos. Echaba el día jugando dominó. Su vida cotidiana. Cuando él conversó con él, se juntaba con él. Sí, terminaba durmiendo ahí en un yate de un amigo que le daba alojamiento. Wow, Dios. Así es. Para que él terminara sus días durmiendo a la orilla del mar, rodeado de las estrellas y la luna y en la miseria casi extrema. Wow, Dios. Bueno. Mal manejo. Y le daba paz a sus restos. Así es.